¡Fuí lo licho de mierda! Ay, ¿por qué no salgo acá? Para que está re loco el muchacho este. Muy buena gente, hoy les traigo una partida de un nuevo juego al canal. Last Gear se llama, la verdad es un juegazo que salió hace más de un año, un poco más de un año. Pero lo habían sacado para la tienda de Discord, sí, la tienda de Discord que fue un fracaso, la verdad. Eso hizo que el lanzamiento del juego, por más que estuviera copado, se pinchara. Y yo lo quería jugar, pero no lo jugaba ni el loro, tampoco lo iba a comprar ahí. Así que bueno, hace poco más de un mes me parece, lo sacaron en Steam. Y hace unos días, o ayer más o menos, sí creo que fue ayer, sacaron una actualización donde pusieron unas cuantas cosas, arreglaron un montón de errores supuestamente. Y la verdad que las partidas ahora salen muy rápido, está bastante bueno. El tema de ping, bueno, es algo que en los juegos nuevos siempre se puede cuestionar, pero hay que bancarlo en ese sentido. Y bueno, ¿de qué trata este juego que van a ver hoy? Es una onda Dead by Daylight. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un grupo de supervivientes, que son 5, contra un asesino, que quiere impedir que se escapen de un lugar. Eso es lo único que tienen en común ambos juegos. O sea, cómo se desarrollan las partidas, lo que tenés que hacer y demás es totalmente distinto. Vos como superviviente tenés 4 roles a elegir. Tenés la posibilidad de ser asalto para ir al frente, la de ser técnico para reforzar puertas, poner una torreta, hacerte un lanzallamas con un coste bastante elevado. Tenés la posibilidad de ser médico o algo que es como un soporte ahí que podés llegar al asesino, revelar algunas cosas del juego y eso. Y tenés 4 asesinos distintos actualmente para elegir. Si los supervivientes te matan, podés elegir otro en la misma partida. Después de un rato respawneás, si el asesino mata a los supervivientes, una vez que se mueren todos termina la partida, cuando el tiempo llega a cero. Pero para que eso no pase, los supervivientes se pueden rescatar entre sí. Porque cuando te matan, apareces en unas celdas encerrados, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, ahora lo van a estar viendo. La idea del juego es medio rara de entender cuando lo ves por primera vez. Porque el asesino puede, por decirlo de alguna manera, teletransportarse por todo el mapa. Pero para spawnear no tiene que estar en el rango de visión de nadie. O sea, si van varios en grupo, es menos probable que el asesino pueda spawnear justamente al lado. Entonces si alguno se pierde, se va para acá, va a agarrar una chatarra para craster algo o algo así. Te puede agarrar distraído y la podés pasar mal. Pero es un juego en el que trabajar en grupo es importante. Y como asesino, tenés una ventaja tremenda si agarrás a alguien solo. Así que está bastante entretenido. Los invito a ver esta partida, ojalá les guste. Porque bueno, salió bastante buena dentro de lo que se puede cuando uno recién empieza en un juego. Así que vamos a darle. El campanario. Vamos al campanario, loco. Bueno, agarramos dos garrafas. Abrimos una reja girando algo. Y nos rajamos por abajo, vamos a darle. Vamos. Yo voy a ser técnico. Me encanta poner torres y hacer lanzallamas. Vamos muchachos. Debe subir un poquito el volumen. Ahí va. Y bueno, hasta que spawnear el asesino, tenemos tiempo como para buscar y separarnos un poquito. Cosas para craftear. Ya debe estar spawneando. De ahí a que me encuentre, tendría que tener mucha mala suerte. Que venga justo donde estoy yo. No hay un carajo acá, boludo. Tenemos basura. Conchote, hermano. No, encima. Ya me morí. No, mirá lo que te digo. Sobre la mala suerte, boludo. ¡Fui lo licho de mierda! Ay, pero ¿cómo salgo acá? Pará que está re loco el muchacho este. Hola. Gracias. Ahí viene un amigo, ahí viene un amigo. Se aconseja ir en grupos. Soy un manco, todavía soy un manco, pero jugué muy pocas partidas. La verdad me había salido bien la de ir solo al principio. En las partidas cuando recién empezaba. Pero bueno, sí. Hay que ir en grupo para que te puedan salvar, le puedan pegar al asesino y si se mete contra cinco al mismo tiempo lo maten. Pero bueno, no importa. Ahora me van a rescatar. Vamos a ver si viene alguien. Por pelotudo no debería ir nadie, pero bueno. Yo creo que la gente tiene corazón. Estos andan tres juntos y hay uno que está como yo, me parece. ¿Y esta está sola? No. ¿Cuál es? Este, este está. A ver, vamos a despectear a este. ¿Me estará yendo a buscar este tipazo? Ah, no, este está haciendo el objetivo solo. Lo van a matar. Vamos, que me salvan. Allá hay otro muerto también. Bueno, tranquilo. Estas mierdas te pueden dar basura. Voy a tratar de no separarme más. Al menos por un rato. Separarme poquito, ¿no? Con 20 puedo hacer un lancio a llamas. Eso puede servir. Bueno, ya pusieron uno de los dos. Ahí están poniendo el otro, creo. Vale. Vamos, muchachos. Gracias, gracias por curarme. Bueno, yo voy a ir con estos compañeros. Ahí hay una trampa del asesino. Me hice mierda, así que debe estar cerca. El tema es que puede spawnear cuando nosotros no lo vemos. O sea, por ejemplo, ahora podría spawnear... Ahí, en esa esquina. Por eso hay que ir a varios, para cubrir distintos lados. Me dio raro entenderlo cuando no lo ves en el juego. Por eso trato de explicarlo. Porque todavía no entiendo todo. Bueno, ahí puedo hacer esto. ¡No! ¡Pero no lo pude cancelar! ¡Firé de la mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, amigos! ¡Vamos, lo matamos! ¡Uh! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos! Bien, los muchachos ahí. Vamos, todavía se puede, loco. Vamos, vamos, yo me rostro. Matan a araña y yo me chorío todo. Gracias, gracias. Gracias. Te di. Lo bueno es que tiene chat. Hay que ser agradecido. Ya debería... Ahí está el asesino. Voy a buscar un poquito de chatarra y para hacer un lanzallama de nuevo. Nos quedan 10 minutos y no sé qué tanto nos faltará para terminar. La verdad. No, estoy re lagueado, boludo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, estoy re lagueado, boludo. De la puta madre. Pero venía bien. ¿Dónde están? Este sorete no me deja de correr a mí. Bueno, igual le están haciendo los objetivos mientras... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Necesitas una mano? Tengo dos. Y... Dios, ¡está corriendo a mí! Ahí está. Estaba re tenso, boludo. Me ahí lo están cagando a palo. Yo pongo una torre. Mucho más que esto no puedo hacer sin chatarra. Después tiré un cachetazo, ¿verdad? Un cachetazo. ¡Uh! ¡Va, vamo! No es el mejor asesino de los que me tocaron. O sea, si era otro me habría recado a palo cuando se me la vio. Bueno, el ping es algo que... A ver, está un poquito alto. La verdad no... No es lo mejor del juego por ahora. Pero he tenido partidas en las que... Ni se siente el ping, la verdad. Esta no fue el caso. Pero bueno, mientras tanto ya están para abrir la puerta para escapar, loco. Fue re fácil. Yo me hice un carajo, la verdad. Pero bueno. Esa puerta la abrió el asesino. Ya debe estar acá. Va a spawnear en breve. Estoy solo encima. Acá lo que más le conviene es elegir un asesino que es un gordo. Espero que no lo haga porque nos tira a la mierda. Literalmente te agarra y te tira de la torre. Uy, mirá lo que sé. No tengo un arma, nada de hecho. A ver si me hago unas píldoras nomás. Bueno, eligió a la araña para correrme a mí. ¿En serio o no? Queda tiempo. Hay que volverse loco. Creo que lo que nos conviene hacer es ir a craftear cosas ahora porque es jodido escapar si no tenés un par de armas o algo. Muy jodido. Así que bueno, vamos a buscar las porquerías. Esperemos no cruzarnos al bicho este. Voy a bajar bien por las dudas. Gracias. Muy amable de tu parte, la cura. ¿20? 22, preciso. Vamos, vamos. Acá en 6 minutos creo que podemos ganar. Ah, esto está bueno porque si pisás eso te caes a la mierda. Me caí como 5 veces en una partida. Pelotudo tremendo. No sé si gastar el lanzallamas ahora, la verdad. No sé qué conviene más. Pero vamos a avanzar tranquilos, estamos todos juntos. Ahí hay otra caja. Cuidado chicos. Nunca nadie me quiso tanto como esta médica, chavón. A veces no te dan ni pelota los médicos. Yo les tiro un poquito. Vamos, corre entre la cara ni de mierda. Cuidado, hermana. Mira, cuidado. Mira, cuidado. No creo que eso ha sido buena opción. Me lo basté todo. Me está cagando a bife. Bueno, me gasté la mitad. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es cojaranita? Chota. ¿Dónde están los amigos? Ah, se están pasando, chavón. No, nos quedan matando. No llegamos a ir. Encima quedan tres nomás. Mará. Hay que ir a salvarlo. ¡Uh! ¡Ay! Lo despedo, chavón. ¿Y ahora? Tengo que ir a salvar ahí a Pedrito que está abajo. Me hice mierda. Nada, soy idiota yo. Me cagué quebrando, boludo. Levantate. Levantate. ¿En serio? ¿No me puedo levantar? Ahí está. Me quedan cuatro minutos. Veníamos bien. ¡Vamos, la médica! Una curita. Gracias, querida. Voy a salvar a este. Bueno, que vaya de hecho. Me lloré todo, casi. Uy, qué lagazo, boludo. Qué lagazo. El lag me está jugando una mala pasada. Esta partida. Ah, no la vení. Qué lagazo, chavón. Este está re bugeado. No sé qué pasa. No, si ya está afuera el chavón. Se le re bugeó. Oye, si vamos a matar a un otro. ¿No te lo puedo creer? Tres minutos, ¿no? No vamos a escapar ni en pedo. ¡Ay, la puta madre! ¡Ah, la puta madre! ¡Ah, la puta madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dale, chabón. Y ahora, no sé, nunca me escapé de este mapa. La verdad siempre me tiraron a la mierda. No sé qué va a pasar acá. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué? ¿Ah, por acá es? No sé si es por acá. No, parece que hicimos cagadas. No, ¿por dónde es, boludo? No. Ay, no era por acá. Pero está poco claro dónde es. Yo lo sigo a esto, qué sé yo. Ay, acá. Dale, dale, dale. Mira qué te hago. Pro-plasher. Pro-plasher. No, 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 boludo. Saltá. Hice un chote y me escapé yo hasta ahora. Pero es que no, no sé qué pasó. Descontrolaron al final, boludo. No estaba tan difícil. Bueno, me escapé. Me escapé. Algo salgo. Ah, ahí se lo coqueó, qué onda. Mira, objetivos 400, maté. Lo maté, creo, al asesino. Bien, bien. Lo prendí fuego un poquito. Arranqué mal. Arranqué mal con un oficial, pero bien. Y bueno, esa fue la partida del día de hoy. Si les gusta, no se olviden de hacerle el aguante con su me gusta, dejar un comentario, compartirlo y demás. Para que, bueno, puedas seguir trayendo este juego en forma de video, de streaming y después exportarlo. No sé, tengo pensado streamear unas cuantas cosas, además de Black Desert, así que capaz que sea uno de ellos este juego. Y bueno, esa fue la partida de hoy. Les mando un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!